¿Cómo están seguidores de Jujuy se mueve? En este momento nos encontramos con el nuevo Secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, primero para felicitarlo y después que nos cuente cuáles son los proyectos que se vienen, si bien acaba de asumir ayer, pero bueno, seguramente es un hombre de cultura y que sabe y gestor y tiene muchos puntos ya analizados. ¿Cómo está? Bienvenido a Jujuy se mueve. Un gran saludo en primer lugar y un agradecimiento por este contacto, por esta posibilidad. Estamos trabajando en estos primeros días de definición de equipos, de planificación de puntos estratégicos que queremos tratar, así que habiendo asumido ayer, hoy ya estamos en plena labor trabajando para lo que viene. Teniendo en cuenta que Jujuy es una provincia netamente cultural y enfocada al turismo, ¿cómo se va a trabajar con eso? Bueno, hay un trabajo importante con base local, con apoyo, interacción, un trabajo de colaboración mutua con las distintas regiones, con las distintas localidades y desde ese lugar, la consideración de un Ministerio de Cultura y Turismo y particularmente la Secretaría a mi cargo también, como espacios de puertas abiertas para poder plantear los proyectos que van surgiendo, para poder a través del diálogo ver las mejores maneras de llevarlos adelante. Muchísimas gracias, y lo dejamos libre porque sabemos que tiene una mañana bastante complicada. Muchísimas gracias, gracias por el contacto y un cordialísimo saludo a cada persona que se comunica a través de estos medios, de estas redes, de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias.